¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal les va? Bienvenidos a Fantastic Ace for Kids. No olviden suscribirse al canal para que sean parte del club. Y si quieren que los saludemos, deben dejar su nombre en los comentarios. El día de hoy tengo un invitado muy especial que es Marshall. ¡Hola Funi! ¿Cómo estás? Yo muy bien, Marshall. ¿Qué dices tú? Vengo a enseñarles la tabla del 3. Pues perfecto, vamos a comenzar. Bien, en esta ocasión chicos, tenemos a 3 Marshalls. Y aquí tenemos 1. Multiplicamos 3 por 1 y nos dan 3. ¡Muy bien chicos! Ahora tenemos 3 y tenemos 2 de este lado. Multiplicamos 3 por 2 y nos dan 6. ¡So es! Tenemos 3 Marshalls y tenemos 3 Marshalls de este lado. Y tenemos 3 por 3 es igual a 9. ¡Muy bien chicos! ¿Qué dices Marshall? ¿Te está gustando? ¡Uf! ¡Es genial estar en una tabla! Ahora tenemos 3 y lo multiplicamos por 4. ¿Y cuánto nos da chicos? Así es, 12. Porque 3 por 4 es igual a 12. ¡Muy bien! Son muy buenos chicos. Les recuerdo que si no se han suscrito al canal, suscríbanse y compartan los videos que más les gusten. Ahora tenemos a 3 Marshalls. Multiplicados por 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuánto es 3 por 5 chicos? ¡Así es! Son 15. ¡Muy bien! Ahora tenemos 3 y tenemos de este lado 6. ¿Cuánto es 3 por 6? Pues son 18. ¡Muy bien chicos! ¿Qué dices Marshall? ¿Te está gustando? ¡Uf! ¡Uf! ¡Eres muy buena para las tablas Funi! Ahora tenemos 3 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 por 7 son 21 chicos. ¡Muy bien! Tenemos 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuánto es 3 por 8 chicos? ¡24 Marshalls! Ahora tenemos 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 3 por 9 son 27. ¡Uy! Sí que son muchísimos ¿verdad? Y finalmente tenemos 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Uy! Son muchísimos. Pero es muy fácil chicos. 3 por 10 es igual a 30. Y tenemos aquí 30 Marshalls. ¿Qué dices Marshall? ¿Te gustó la tabla del 3? ¡Uf! Funi fue muy divertido contigo aprender la tabla del 3. Pues que sí chicos, que todo puede ser muy muy divertido. Aquí les dejo algunas otras recomendaciones y no olviden compartir los videos. Nos vemos en la próxima chicos. ¡Adiós!